¡Josu! 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 ¡Venga, rápido, rápido! Performas, estereotipos y prejuicios, ¿vale? Ahora nos vamos a contar qué tenemos que hacer. Entonces, tema de imagen, estereotipos, imagen. Entonces, a partir de ahí, chicas lesbianas femeninas, chicas lesbianas o soltas masculinas, chicas noiras. ¡Pasexual! ¡Pasexual! Ahí. No hay problema. A ver, los enteros. No nos importa lo que lesators, podéis abrir una partida maldita. No hay problema. Personas transsexuales. Aquí. Chicos, los chicos es, chicos es, olsotes, masculinotes, el pelo, el pelo arriba, el sandalón amarillo, ahí, venga. Chicos, con marillas, modernitos, 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 con burguina, así, venga, donde el sandalón amarillo, en la tierra, muy bien, eso es lo que nos ha hecho, muy bien. Porque Dios, los ateros no comen, ¿no? ¿Qué pasa con vosotros, chicos, vosotros? Esos de todos, esos de todos. Esos de todos un poco, ¿eh? Esos de todos. ¿Vale? será mejor ellas que si quieren parecer a los hombres a los opresores de las mujeres bueno, en fin que hagan lo que quieran porque a mí la verdad es que me da igual ellos que hagan muy bien pues sí, yo paro mucho por aquí la verdad es que me ha quitado el cobotón le presta tanto que se me cae la braga, me hagan y con ay sí, la verdad es que aquí se está súper a gusto súper a gusto aunque bueno a veces hay que apuntar a algún tipo como el que ha hablado antes porque parece ser que hay gays que se han puesto de serlo que viene el machito que no se ve el norte joder con machito porque aquí hay alguno que no le puede creer nada pero bueno maricón si te pongo un minuto para un pecho es que no te enteres pero bueno lo he dicho aquí se tolera todo el mundo y sí, tía pues créetelo no va y le dice el maricón que le gusta el heavy metal el heavy metal bueno, pues yo quedo muerta muerta y luego están los que tienen sida que yo creo que deberían hacer un bar, un local o algo solo y exclusivamente para ellos porque claro andan por ahí buscando rollo todo el día y se nos pega algo y se nos pega algo bueno me gusta mucho este sitio aquí nos mezclamos todos y no hay discriminaciones yo, yo estoy bien con todos bueno mejor con todas mira, mira si seré tolerante que me da igual que vengan esas niñatas que no saben de qué pie coger sí ellas tan femeninas tan queriendo parecer entre ellos que parece que no quieren que se les note que son bolleras vamos y encima te miran de lado sí te miran de lado que para que esas camisas que si no hace falta cortarse el pelo sabrán ellas lo que ye ser una bollera de verdad ¿eh? ellas tan a gusto con el modelo o sexista que luego tienes que encontrar en el bar y no sabes a quién entrar no no se dan cuenta que ye es necesario tener algún código bueno pues no hey y luego están sí, sí las que parece que vienen a ver que pillan sí, sí como aquella aquella también sí, sí esa esa arte salía con una tía bueno pues ahora tiene la cara dura de venir al ambiente con un tío oye que yo yo entiendo que te gusten las tías y hasta que te gusten los tíos que te valga todo vamos hombre y además además que ye que no hay padres heterosuficientes que tenéis que venir al ambiente hombre bueno eso la pille verdad pero oye amiga la cual que haga lo que quiera eh dentro de un buen tanquille muy libre de hacer lo que quiera y así pasaban los días y en el ambiente siempre había algo que criticar y alguien a quien discriminar no parecía que fuera tan distinto de la sociedad en general etiquetas etiquetas y más etiquetas ¿qué está pasando? ¿seremos capaces de cambiarlo? pero como en todas las historias siempre hay quienes no están de acuerdo con lo que sucede y lo intentan cambiar aquí un grupo de gente hartas de divisiones intentan construir espacios donde de verdad la gente se sienta cómoda y pueda compartir espacios donde las etiquetas sobran donde el orgullo y el prejuicio se convierta en diversidad y respeto pero ellas no pueden hacerlo solas tiene que ser un trabajo de todas todas juntas como una manera de gente aplausos aplausos ¡Gracias! 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 Gracias.